Bienvenidos a Zona de Leyte Online, yo soy Verónica Sequera y hoy vamos a preparar nuggets, pero los vamos a hacer de una forma diferente, de una forma divertida para sorprender a los más pequeños de la casa. Te voy a mostrar cómo preparar la receta desde cero y además hacer tu propio empanizado. Lo excelente de esta receta es que la puedes tener congelada por muchísimo tiempo y puede resultar muy práctico para las meriendas. Recuerda que puedes duplicar y triplicar las cantidades que dejamos acá en la descripción según tus requerimientos. Así que acompáñame a hacer esta receta. Para hacer los nuggets vamos a usar pan blanco como este, pero solamente la parte blanca, le vamos a quitar los bordes. Vamos a usar también pechuga de pollo molida, un toque de salsa de soya, pimienta y sal. Vamos a elaborar además pan casero rallado para empanizar con los bordes del pan blanco de la receta completa y para antes de dejar por el pan vamos a hacer una mezcla de huevo con leche y un toque de pimienta a tu gusto. Lo primero que vamos a hacer es quitar los bordes para hacer el pan rallado. Puedes usar un procesador de alimentos, yo lo estoy haciendo en este momento con la licuadora y vamos a reservar la parte blanca. Le agregue adicional una rebanada completa para aumentar la cantidad. Llevamos a licuadora y luego vamos reservando en un recipiente. Yo lo hago por partecitas para que sea aún más fácil. Después en una sartén a fuego medio agregamos el pan, la sal y la cúrcuma y empezamos a remover hasta que se integre completamente la cúrcuma. Continuamos removiendo constantemente para que no se nos queme y va a estar listo cuando esté así tostadito, que puedas sentir que ya está completamente tostado y disponible para usar. Ahora vamos a preparar nuestra mezcla de nuggets y lo que vamos a hacer es cortar el pan blanco también en trocitos, llevarlo al procesador de alimentos o a la licuadora y va a quedar así. Este particularmente no lo vamos a pasar por el sartén sino que más bien lo vamos a amasar junto al pollo molido. Lo que vas a hacer es amasar muy bien hasta integrar y que quede una mezcla así de consistente. Ahora agregamos la salsa de soya, el toque de pimienta y la sal y seguimos removiendo, amasando mejor dicho hasta integrar y que quede una mezcla bien integradita de colores y sabores. Ahora en un mesón lo que vas a hacer después de amasar el pollo con todos los ingredientes vas a extender. Yo le coloco un poco de aceite, un poco de aceite también en mis manos y extiendo así y hago una forma cuadrada para empezar a hacer los cortes y como en este caso vamos a hacer unos nuggets divertidos yo elegí estos moldes con figuras que están en todas las casas y que está súper interesante porque además de los moldes con figuras puedes hacer también formas redondas y más adelante te voy a mostrar cómo decorar para disfrutar tal vez de una mesa para sorprender en una cena a los más pequeñitos de la casa y mira no te preocupes si se deforman un poco cuando estás haciendo el corte puedes irle dando la forma con la mano y una vez que los congeles van a quedar perfectos vas a hacer el mismo procedimiento con la cantidad de masa que te vaya quedando vuelves a extender y luego lo que haces es cortar puede ser de forma circular de forma cuadrada o con estos cortadores que como verás allí también hay formitas de galletas de navidad e incluso hay unos cortadores de dinosaurios que quedan excelentes para este tipo de receta y mira la pinta que tienen yo los pongo así en esta tablita y ahora vamos a preparar el empanizado al huevo vamos a agregarle el toque de leche un toque de sal si queremos batir y luego mira lo que vas a hacer es pasar cada uno de los nuggets por la mezcla de huevo y leche y luego pasarla por el pan y así sucesivamente yo los coloque en una bandejita de anime tapados con papel film los puedes poner también en un recipiente con un papelito y también papel film o su tapa y conservarlos hasta dos meses en el refrigerador lo interesante de este tipo de preparación es que la preparamos con pechuga molida y resulta bastante saludable para toda la familia además que es muy práctica porque sencillamente bueno los sacas los preparas de inmediato y están listos para una merienda para una cena y te recomiendo entonces que antes de freírlos pues prepares tu sartén con suficiente aceite acá la receta te dejo las cantidades el aceite no puede estar muy caliente ni muy frío si lo vas a colocar a fuego medio en la medida que vayas agregando los nuggets y el si el aceite está bastante caliente pues él va a ir bajando la temperatura freímos hasta dorar y mira vas retirando y los vamos a colocar en una servilletica para retirar el exceso de aceite y fíjate qué hermosos quedan estos nuggets de diferentes formas de diferentes tamaños y ahora vamos con otro toque divertido a los que hice redondos lo que hice fue cortarlos a la mitad y mira aquí tengo guacamole e hice unos cortes de quesito aceituna un toque de de cilantro también y voy a rellenar estos circulares con guacamole y tengo además una manga de estas pasteleras a la que le coloqué queso crema que también te lo dejo acá en los ingredientes también le coloqué un poco de queso crema a la crema a la manga pastelera para empezar a hacer figuritas y divertirnos preparando estos nuggets mira yo les coloco unos ojitos con queso crema y ya vas a ver el resultado y adicional a esto con los cortes de de aceitunas pueden ser aceitunas verdes o aceitunas negras o tal vez otro color otro tipo de ingrediente hago unos ojitos y así voy a hacer con la otra parte de estos nuggets circulares que que elabore abrimos así a la mitad agregamos a esa a esa a ese interior del nugget un toque de guacamole puedes usar cualquier otra crema yo sé guacamole para darle ese toque verde y divertido los ojitos con queso crema y estos ojitos los coloqué con quesito y además podemos darle un toque aún más divertido yo hice unos cortes triangulares de queso para incrustar unos colmillos y mira qué bonitos quedan si vas a servir en un platito así van a quedar espectaculares con un toque de verde y lo hice con cilantro y también podrías intentar con otros tipos de formas de de nuggets mira qué preciosos otros tipos de formas me refiero a tomar uno de estos yo escogí unos rectangulares y también les puse ojitos y los varíe con de color puede ser con tomate este es con chorizo y hasta les puse cabello esto queda hermoso para servir en una mesa y aparte de eso pues también el toque divertido a los nuggets planos puedes hacerlo igualmente con queso crema o cualquier otro tipo de crema que sea así bastante consistente y puedes hacer formas caritas y colocarle color así que te dejo esta receta súper hermosa y divertida ideal para la lonchera para lucirte en una celebración espero que te haya encantado esta receta que le des like que te suscribas al canal que nos sigas por las redes sociales y si tienes alguna pregunta o alguna duda déjalas en los comentarios que muy pronto te estaremos respondiendo